Los Yavis se defienden de la psicología barata en OT-2017, con miedo nunca van a hacer algo espontáneo. Christou Mejide preguntó a los profesores de interpretación si han usado psicología barata durante sus clases en la academia. Javier Ambrosi y Javier Calvo, los Yavis, se han convertido en dos referentes para muchas personas tras su paso como profesores de interpretación en la academia de OT-2017. Además, los actores han triunfado en su faceta como directores con la serie que ha pasado a emitirse en Netflix Paquita Salas y la película La Llamada. En Chester, Christou Mejide quiso recuperar una conversación entre los profesores y Nerea durante la de preparación del tema Quédate conmigo de la concursante en la que le daban una serie de consejos. Ambrosi decía a la concursante que su actitud debía ser la de mirarte al espejo y estar a gusto con tus emociones. De saber que tienes un talento descomunal, aceptarlo y abrazarlo. Tras el visionado de las imágenes, el presentador preguntaba a sus invitados si se trataba de psicología barata. Javier Ambrosi la catalogaba como sencilla y Christou volvía a hablar de barata. Yo no creo que sea barata porque no la estoy vendiendo es porque lo siento de verdad, defendía Ambrosi. Creo que es un programa en el que los chicos son jóvenes, en el que procedía a hablar de eso, era el momento. Igual soy un poco MR Wonderful. Por su parte, Javier Calvo decía que si me he dado cuenta de una cosa y es que cuando tú tienes confianza y libertad das lo mejor de ti. Sin seguridad, con miedo, nunca van a hacer algo espontáneo, afirmaba el intérprete. Christou Mejide, no he visto OT. El fenómeno que ha causado OT 2017 ha traspasado cadenas. Sin embargo, Christou Mejide reconoció ante los Yavis que no ha visto el programa, es como ver a mí extirándose a otro. No obstante, sabe quiénes son los concursantes porque vivo en este país y es imposible no saberlo aunque Ambrosi se quedó con las ganas de saber la opinión de Christou sobre el programa. Gracias por ver el video.